Ten piedad de nosotros y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le brinda amor al mundo entero. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Y bendícenos. Y bendícenos.